Oléla, olé lola Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Por el tiempo que ha ido pasando La experiencia se ha ido acumulando Ya están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día Más y más Ha llegado el momento Del arrepentimiento Con todo el bien hecho Y también el momento El arrepentimiento Por los errores Que he cometido Ya están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día Más y más Las hojas blancas siguen cayendo 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 Y yo no aguanto este momento Las hojas blancas siguen cayendo Hoy que con esa topa cayendo Hoy que con esa topa cayendo Se ve como pasa el tiempo Las hojas blancas siguen cayendo De tanto seguir la vida Viene el momento señores Del arrepentimiento Las hojas blancas siguen cayendo Pero que por la blanca Si por los momentos felices Llegó el arrepentimiento Las hojas blancas siguen cayendo Oye que por la blanca Sigue cayendo Y yo por ti yo me estoy muriendo ¡Ahora, Lola! ¡Uh! Wee! 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 Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Oye que las hojas blancas siguen cayendo Y yo por ti me llame en tu riego Las hojas blancas siguen cayendo Que por haber cometido tantos errores en la vida Llegó el arrepentimiento Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Por el grado del barrio dicen Que yo no estoy muy contento Las hojas blancas siguen cayendo Que por haber cometido tantos pecados Llegó el arrepentimiento Las hojas blancas siguen cayendo Uepea eeja Uepea eeja Azúcar Mami Azúcar Mami Azúcar otra vez Mami La 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 ¡Yep!